¡Suscríbete al canal! En publicidades aprendí a cómo mostrarme con una marca y aprendí a cómo manejarme con una marca. Por eso estoy muy feliz de haber hecho producciones como esta. ¿Me podés explicar por qué no nos cubriste ni siquiera una vez en toda la noche? O me pueden recordar en publicidades como esta. Los chicos de Gigabyte nos invitaron a ver cómo funciona el departamento de RMA. O en videos muy divertidos como este. La duende de escudo, que es el más grande y más fuerte. La frampa corriendo atrás de la duende. Yo estoy seguro que me van a cagar a tiro. Por eso, con mucha alegría y felicidad, les voy a contar que esta marca, que me apoyó mucho tiempo atrás, hoy está para apoyarnos a todos nosotros. Para sumarse a un proyecto que venimos trabajando mucho. Así que les voy a anunciar que AORUS se suma como nuevo sponsor de Nuevo Decidate. AORUS 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 AORUS